Ovidio Guzmán es hijo de Joaquín el Chapo Guzmán y su segunda esposa Griselda López Pérez. Él es conocido como El Ratón, se le identificó como miembro de alto rango del cártel de Sinaloa. Junto con otros tres de sus hermanos, enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana. En diciembre del 2021 el Departamento de Estado ofreció recompensas de 5 millones de dólares por la detención de Ovidio Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López.